Hay gran expectativa por lo que puedan decir los cinco aspirantes aquí en el debate presidencial de los demócratas en Las Vegas. Esto es en el estado de Nevada. El estado de Nevada tiene casi 40% de la población hispana y cada vez hay más funcionarios elegidos que están representando a los hispanos. Estamos precisamente con uno de ellos, el representante Nelson Araujo del Distrito 3. Dice que es el condado de Clark. Bienvenido. También hay 40% de población en su condado, ¿no? Exactamente. Y mi distrito está muy activo en el proceso. Estamos esperando las respuestas de los candidatos para ver cómo se postulan con asuntos sobre la educación, la comprensión de inmigración y la reforma y todo eso. Así que estamos poniendo mucha atención este martes. Este es un lugar en donde hay muchos hispanos jóvenes también. Mucha gente que ha venido a trabajar y que ha ido creciendo en este estado. Se ha vuelto un estado batalla, uno de esos estados que pudiera irse para el lado, para el demócrata o para el republicano. ¿Cómo están haciendo para impulsar a la gente, a los latinos a que salgan a votar, a que participen del proceso político? Bueno, más que todo estamos comunicando todos los asuntos y estamos tratando de darle la plataforma a todos los candidatos que hablen con la comunidad y que le digan a la comunidad, yo soy este candidato y yo respaldo una reforma inmigratoria o no estoy de acuerdo con este asunto. Y ya de ahí nosotros vamos a decidir en el 2016 porque el voto latino es un voto que va a ser extremadamente importante, no nada más aquí en Nevada, pero en todo el país. Y comparado ya para finalizar con las últimas elecciones, los últimos dos ciclos electorales, ¿cómo está el ánimo de los hispanos? ¿Hay más gente involucrada o todavía a la gente le falta aprender un poco de la importancia de votar? Sí, más que todo en esta elección estamos poniendo mucha más atención a nuestra comunidad latina. Todos estamos con esperanza y viendo cuál candidato sinceramente va, no nada más respaldar nuestros asuntos, pero actuar cuando esté en la Casa Blanca. Así que sí estamos poniendo mucha atención de nenes hasta adultos mayores y se va a ver el impacto del voto latino en el 2016. Bueno, gracias Congresista, un placer tenerlo con nosotros. Y él hace parte de este creciente grupo de hispanos aquí en esta comunidad, en este estado de Nevada, que una vez más será uno de los estados más competitivos tanto para demócratas como para republicanos.